¿Qué onda? ¿Cómo están? Voy a... Ay, huele raro, pero... ¿Eh? ¿Aquí está el teléfono? Este... Voy a calentar... Ay, qué rico... Este, traje... Bueno, llegué de nuevo al alrededor en la mañana, pero la verdad venía muy cansado y me acosté a dormir. Y Angelito había dormido toda la noche, había dormido toda la noche porque venía de nuevo al área de Monterrey y de Monterrey volé a la Ciudad de México. Y él se había dormido y todavía llegué yo y se volvió a dormir. Entonces, le traje unos lonches del padrino, que son unos lonchecitos de ternera, de carne ternera. Están muy ricos. Entonces, como la vez que fuimos al aredo, él me dijo que le habían gustado mucho esos lonchecitos. Entonces, me dijo, tráeme unos lonchecitos de ternera. Entonces, pues, le traje unos lonches de ternera. Y su refresco de joya, de sabor ponche. Está bien heladita, mi amor. Gracias. Gracias, mi amor. Y... Perdón. Hoy vamos a ir al evento. Bueno, no es evento, es... Lo que pasa es que... El episodio de La Más Draga lo pasan una hora antes en un bar aquí en la Ciudad de México. Y está muy cerca de mi casa, por zona rosa. Entonces, vamos a ir. Porque hoy en el tercer episodio, pues, salimos Pimpi y yo. Fuimos como... Hablando de Pimpi. De asesoras. Recuerda que hay el rico chocolate de la abuelita Galgan. Ahora. Este... Salimos Pimpi y yo, por si gustan, ir a ver el canal de La Más Draga. Y checar el episodio, el tercer episodio. Y ahí estábamos Pimpi y yo. Pues, salimos como de... ¿Qué dije? De... Como... Asesoras. Porque se trataba de lucha libre el episodio. Entonces, ahí lo puede ver. Quedó muy padre. Y entonces, en la noche vamos a ir. Empezó a las ocho de la noche. Y vamos a ir, este... Angelito y yo. Y creo que va a ir Big Mami. No estoy seguro. Me dijo que al rato me confirmaba. Que nos va a acompañar a ir a ver el... El episodio una hora antes de que lo suban a YouTube. Entonces, pues, ahí... Este... Ahí lo checan por si quieren verlo. Oigan, pues, ya nos vamos a... El Rico Club. A ver el episodio de La Más Draga. Empieza a las ocho de la noche. Porque les digo que es premier ahí. Una hora antes de que lo suban a YouTube. Y queda muy cerquita aquí a la casa. Porque es en zona rosa. Pero está muy, muy cerca de aquí de... So now it's gonna cry for you. Vea, aquí está mi loco. ¿Qué pasó? Un ciclista que trae una canción que me gusta. Ya nos vamos. Me va a acompañar Angelito. Big Mami ya no me dijo nada. Este... Entonces, pues, nosotros vamos a ir. Y... Les cuento a ver qué tal salió todo. Porque sí estoy muy emocionado, la verdad. Para ver qué tal sale. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy padrísimo la verdad. Todos los martes a partir de las 8 de la noche pueden venir a Rico Club aquí en Zona Rosa. Ahorita vamos a ir a casa de Diva a ver el episodio otra vez, pero a través de YouTube para que Diva lo vea. Vamos a ir por unos chilaquiles así muy rico. Ahí mismo estaba Debra Men y estaba Nina de la Fuente que fue la primera eliminada del programa. Y ahí les voy a poner las fotos para que las vean. Y les dije, ah, yo era mamba, porque pues no venía maquillado ni nada, ¿no? Y les dije, yo era mamba el que salió ahorita en el episodio. Ay, mucho gusto. Estaban ahí bien contentas. Y Nina también porque dice Nina que ella estaba el día que nosotros fuimos, pero que, o sea, yo no me acuerdo haberla visto. Pero ahí estaba ella. Dice, los esperé por una foto, pero ya no los vi. Entonces, este, ya como quiera la saludé. Y a ver si puedo venir cada martes, a ver si me traen cada martes. A ver el episodio una hora antes. Está buenísimo el programa. Espero que lo busquen ahí en el canal de La Más Draga. Y el episodio que fue de La Más Luchona, que se trató de lucha libre, está buenísimo. Perrísimo y padrísimo. Es que búsquenlo. Voy a ver si puedo poner la descripción abajo del video. Que es este, el link para que vayan a ver el episodio. Entonces, este, espero les guste. Ahorita sigo grabando, voy para la casa de Diva. Y a volver a ver este... ¡Te vale verga, mierda! Este, bueno, ya escucharon mi hocico. Así lo tengo yo, la verdad. Entonces, pues ahí van a salir mis malas palabras. Pero para que me vayan conociendo, que cuando me dicen algo, nunca me dejo. Y nunca voy abajo. ¿Cómo me quedé? Sí, la verdad, yo nunca me dejo de nadie. Entonces, pues ahí no hay modo. Oye, para que me vayan conociendo la boca. Y ya me iba a contestar, me quitaste la palabra. Este, bueno, vamos a ir a casa de Diva, vamos a ir grabando. Hasta dejó de ver su arca, le estaba comiendo. Está viendo a sus ídolas. ¿Quién es, mami? ¿Quién es? Y pimpi. ¡Suscríbete al canal! 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 feo cuando hay una eliminada. Sí, yo sentí cuando, cuando la eliminaron. Sí, 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 es muy feo, sí es muy feo, pero vienen cosas mejores para ellos, la verdad es que es un espectáculo muy, muy padre y muy bonito y muchísimas horas de, de, para arreglarse y todo eso, pero está muy padre el, el programa, véanlo y yo sé que les va a encantar, a mí me, me, me encanta, bueno, yo me aventé la primera temporada y no pensé que me fueran a invitar a, a la segunda, este, y estuvo muy, muy divertido, estuvo muy bonito y muy padre y vamos a ver que, eh, no tengo ningún spoiler para después, de hecho no lo, no, no, yo nunca dije que que ha habido de la más draga, eh, porque no podíamos decir obvio, pero, eh, para lo después yo ya no supe, o sea, yo supe lo que pasó en mi programa que yo fui, pero los demás, pues no sé, entonces para que lo sigan viendo, yo también igual lo voy a seguir viendo y a ver si podemos ir cada martes ahí al, 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 primero día, ah, ¿cómo se llama? Es que se me llama el nombre, este, ah, Rico Club, ah, Rico, Rico Club, está muy padre, sí, está muy padre y había bastante gente, no me imaginé que es un martes. Ay, pero me, me estresa la gente que se atraviesa, por favor, coordinación. Ay, sí, por favor, ajá, coordinación. Están atravesando cuando estaba el proyector ahí. Por favor. Para ver el programa, por favor y por su bien. Despídete entonces, oye, pero, pero dime cuál es tu favorita. Ay, es que tengo varios, es que no sé. Es que saben que, que siempre vemos los episodios. Sí. Y él antes, pues, no le gustaba, pero ahora ya le gusta, y hasta su hermano. Es que, es que me puso a ver primero la de RuPaul, ¿no? RuPaul Drag Race. Ajá. Ah, bueno, se pronuncia así. Sí. Y la verdad, me, pues, no me ha enseñado, pero partecitas, y me gusta, ¿por qué? Porque hace lip, lip. Lip sync for your life. Esa cosa. ¿Cómo esa cosa? Y me gusta, ¿por qué? Porque, o sea, tiene creatividad, y eso es lo que a mí me gustó. Y ahorita las empecé a ver, porque él dijo, mira, ah, le digo, ¿qué? Y también mi hermano ya los ve y dice, no, ¿qué crees? Que llegué a la casa y lo seguí. Sí, que se pone a ver, ajá. Dice, lo que pasa que cuenta en su vida, o sea, lo resumió. Y es que me gusta porque cuenta en su vida, y, y por qué se metieron al, al ambiente de lo de, de lo de, la, la, la drag. La drag. La drag. La drag queen. La drag queen, ¿eh? Y este, y está muy padre, pero yo, mis favoritos, es Alexis y la Red Rabbit. Sí, están muy padres. A mí esas dos, siento que, es que también hay una, ay, este. Sofía. Sofía también se ve muy cariño, o sea, tengo tres, ya con esas tres me quedo, tengo tres, pero yo creo que alguna de esas tres va a estar en la... Yo, yo creo que Amelia no es como que muy fuerte, pero tiene algo que te hace voltear a verla. Siento como que tiene como que algo de, eh, no sé. Es como rara. Amelia es, es la que hace las cosas bizarras, ¿no? Siento como que es algo como que le da el toque como de anime, algo así, porque hasta cuando... No, además la que hace como toque de anime es Alexis T. Ah, no, o sea, sí, sí, pero digo, el, eh, cómo se viste y todo eso, que ves que con su colita y todo ese rollo, yo la haciendo así. Ajá, así se ve como, ajá, cuando, su persona normal. Sí, su persona, yo la veo muy, muy bizarrona cuando hace sus, sus, sus drag, sus drag, ¿no? Si se le dice. Sus drag. Sus drag. Ya me quedé con drag. Pues, bueno, yo también tengo favoritos, sí, y me encanta mucho. ¿Quiénes son tres? Red Rabbit, Sofía, y, eh, a, a, Alexis 3XL. O sea, son los mismos que yo. Ajá, sí. Sí, es que se ven muy tan hijos, la verdad. Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa la siguiente semana en el, en el capítulo de Mazraga. Nos vamos a seguir grabando, tengo videos que les quiero subir, eh, voy a subir este, después sigue otro que también grabé junto con Pim Pim, con Débora Libas, y, bueno, voy a seguir grabando y pues tengo más contenido que ok. Sí, pero no, voy a estar, si uno por uno, por uno, por uno. Hay contenido guardado, o sea, no debes aburrir a la gente. Ah, exacto, exacto. Entonces, este, pues, bueno, a lo mejor les guste este video y nos vemos en el próximo. Escríbete, papi. Cuídense, saludos a todos. Ah, de veras, saludos a, a Yago que, que ve nuestros videos, a Troyano que me preguntó por los videos también. O, mujer, también a Laredo, una niña que no me acuerdo su nombre, pero me acuerdo que se apellidaba Alvarado, se me rimó y me dijo, mándame saludos. Y yo, sí, dime cómo te llamas, pues me dio el nombre, pero recuerdo que se apellidaba Alvarado y otro chavo también, pero no recuerdo el nombre, I'm sorry, pero. Bueno, les mandamos saludos y besos. Cuídense mucho, bye. Síganse suscribiendo, compartan y denle manita arriba. Milo. Milo, ven, despídete, Emilito. Ven, Emilio, ven. Ven a venir, Emilio, a despedirse. Ay, qué cosa que bonita. Cuídense mucho, bye. Bye.